Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con mis Mites, como las quiero, como os quiero a las dos A esta más porque está más débil y hay que darle muchos mimitos, o sea que si Bueno chicos pues estamos de vuelta y después de construir el episodio anterior la torre de 5 pisos Creo que fueron los que hicimos, o no sé si ya termina creo que eran los 5 los que conseguimos Entonces vamos a tener que hacer ahora mismo una siesta para dormir, o sea una noche Pero antes, oh que bien, que bien, que bien No sé si había conseguido flores amarillas pero por lo visto si, lo cual significa que tengo 6 Lo cual significa que voy a teñir a estas ovejas De este color, porque voy a necesitar Toma, cago en Ahí está, quédate, quédate Voy a necesitar de repente un montón de lana naranja Así que, de momento, oye a ver, me pone un poco nervioso que la gente me mire por la noche mientras duermo además O sea, voy a darle un poco de azúcar Pero vamos, porque me lo han pedido los suscriptores, que si no Uy, eso es demasiado azúcar, lo siento, no tengo más Vale, a ver, necesito las tijeras ¿Quién tiene mis tijeras? Todo tiene que hacerlo uno mismo, eh Uff, que mal, que mal, que mal Por cierto, muchos me habéis preguntado y si haré algo relacionado con la necromancia, no os preocupéis Pero hoy, hoy no es ese día Hoy no es el día en el que haré algo con la necromancia Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser algo tan simple como Eh, ir a ver un poco lo que es la zona en la cual voy a tener que construir la calabaza Perdón, la naranja de calabazas con forma de zanahoria Así que para ello necesitaremos, evidentemente, calabazas Y, de hecho, ah, creo que damos en que, a ver, ese es el primer piso Ese es el segundo Ese es el tercero Ese es el cuarto Y ese es el quinto Y quedamos con que esto Eh... Ostras, que me ahogo todavía Oye, 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 que me muero, mi voz Se me ha ido la voz, corriendo Entonces, madre mía Madre mía, murió grabando un vídeo, ¿sabes? Así es, lo llevaba en la sangre Entonces, lo que yo quiero decir Es que si conseguimos hacer justamente desde aquí Que conecte Uy, esto va al revés Ok, si conseguimos hacer desde aquí Que conecte justamente Con esto Que esto sea lo verde de arriba Y aquí ponga la naranja alrededor O sea, es un poco complicado Pero según lo veáis vais a entenderlo O sea, mi idea es Que voy a construirlo todo alrededor de este árbol Y lo que es el árbol va a caer Entonces, voy a empezar a vaciar El árbol Si voy a empezar a vaciar el árbol Y de momento lo único que quiero hacer Es esperar a que mis ovejas pues hagan algo decente Con su vida No es tan difícil Así que espero que no mueran Como han muerto el resto de mis ovejas Que no sé de dónde han ido a parar Al igual que mis aldeanos Que de repente en el episodio anterior Pues desaparecieron en la niebla Vamos, si le hubiese que hacer Una tumba por cada persona Que me deja en las series Vamos Es que acababa Acabo haciéndome un cementerio más bonito que mi casa Bueno, tampoco es muy complicado No, porque tal Pero oye En esta serie me ha hecho una señora casa Una casita Señorial, mejor dicho Vale, entonces Creo que esto Voy a hincharme a conseguir A conseguir madera Lo único que quiero es vaciar esta zona Ya está, así de simple Entonces intuyo que esto Se va a empezar a caer Lo que es toda la zona verde Porque al fin y al cabo es lo que queremos Y necesitan unos 50 por lo menos De lana naranja Me imagino O sea, dice con forma Evidentemente no dice el color Pero, ostras Ya que las cosas Se hacen bien, ¿no? Ya que se hacen Se hacen bien Porque hacer las panas es tontería Ya sabéis O sea ¿Para qué vamos a hacerlas mal? Si luego lo vamos a tener que repetir ¿No? Esa era mi filosofía Cuando estaba en el instituto Era como A ver Si me da una pereza increíble estudiar Voy a estudiar Todo lo que pueda Bueno, a ver Todo lo que pueda Para sacar un 7 Que era la nota que tenía que sacar Y justo antes Yo estudiaba para sacar mi 7 Y ya está ¿Por qué? Pues que estudiaba poco Para sacar un 5 Sacaba luego al final un 4 Y si sacabas un 4 Pues significa que Tenías que volver a hacer el examen Por lo tanto Tenías que estudiártelo dos veces Por lo tanto Si eres muy vago Muy vago Muy vago Estudia Esa fue mi teoría Durante todos estos años Si eres muy vago Muy vago Muy vago Estudia Vale Vamos a ver si A ver Mejor hoy que mañana Claro Claro que si Vale Decidme que os queréis Oh Os queréis mucho Como la trucha La trucha Oh no Me la han liado Bueno por lo menos Algo es algo Oye Vale o sea que debería de Intentar Vale Se ha enamorado Pero claro Esa no era Esa no era la oveja Que queríamos Claro Vale entonces Lo que voy a hacer ahora Va a ser Esperar a que esta ovejita Sea grande Que creo que va a ser en breve No se me da cosita la ovejita Me da cosita Vale Vámonos otra vez Y vamos a seguir construyendo Por Aquí Vale No tiene mala pinta ¿No? Luego a saber Como hago el sistema Para el agua Y toda la tontería Pero bueno Eso es lo de menos Ya meteremos agua Donde haya que meter agua Que tampoco es que Nos quita el sueño Ese tema ahora mismo Ostras 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 Que velocidad ¿No? Madre mía Ha sido a gusto Ha llegado El podador Vale Vale Entonces Nuestro objetivo Ahora mismo ¿Cuál es? Mmm Seguir construyendo Esto así Hacia afuera En forma de Cucurucho Por así decirlo Y ahí mismo Tenemos Verde Que lo necesitamos Bastante la verdad Mientras que esto No funciona Voy a ir Bueno voy a esquilar Las ovejas Perfecto Oh Oh que bien Vale 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 Ahora ya va a haber Va a haber otra avejita más Y estoy esperando A que esta crezca Para Para dejarla Con la otra Voy a guardar Mis cosas aquí Por cierto Otro de los desafíos Es hacerme Cinco azadas Con un yunque Tengo que coger Un yunque Que debe estar Escondido En alguna dañora O algo Que todavía no he encontrado Porque tampoco es que En el mapa Lo expliquen demasiado bien Pero si Necesito un yunque Para renombrar Las cinco azadas Mágicas Que supuestamente Tengo que Craftear Así que vamos a Hacernos las cinco espadas Vamos a dejarlas preparadas Para ya Como no contar con ese hierro Sabéis En plan de Ostras No Este hierro No existe Entonces vamos a dejar Esto aquí Y todas las azadas De oro Las vamos a poner En fila Perfecto 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 Y perfecto Ok Eh Vale Uff ¿Por qué no crece Esta oveja? En serio ¿Por qué no crece Señora oveja? Podría crecer En un momento Así de repente Oh mira me he hecho mayor ¿Sabes? Uff Vale Mmm Aquí está el tema Tengo que hacer la mesa Para los minions Que me ayuden La magia negra Y también Tendría que Yo creo que esto ya está Yo creo que ya Ya ha crecido la ovejita Es que estoy esperando Antes de irme A que crezca la oveja Y no estoy viendo demasiado futuro ¿Puedo ir a traer Más ovejas? Vamos a traer Más ovejitas Aquí he visto una Así que me la traigo Mira esta ovejita Sabéis de sobra Que según tengas Esta oveja Y estoy llegando a casa La otra va a crecer ¿No? O sea Es un hecho Eso es un hecho Si quieres que O sea Si necesitas algo de prisa Si quieres Yo sé Ahora mismo no se me ocurre nada Pero bueno Si queréis lana Y estáis esperando Que crezca una oveja Iré por una oveja Y tendréis una oveja nueva Y la lana habrá crecido ¿Veis? Perfecto Ahora llevo yo Hago así Perfecto Teñimos a esta oveja Ahora la teñimos Y nos llevamos La lanita Perfectita La lanita Y ahora nos vamos Otra vez A seguir con nuestra calabaza O sea Es absurdo Una calabaza Con forma de zanahoria ¿Sabéis? O sea Es como que Pero si, si, si Una calabaza Con forma de zanahoria O sea A ver O sea Zanahoria va a ser Una zanahoria O sea Un cucurucho O sea No va a haber No va a haber mucho más O sea Que no os preocupéis Ahí está Vamos Vale Esto me lo voy a quedar Vale Tengo miedo Porque Vale Voy a poner Un bloque de algo más Estilo Esto Vale Fuera Ok Vale Ahora esto va a ir Por Aquí Aquí Vale Venga Dámelo por favor No 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 Por qué lo tiras Por qué lo tiras Vale Por cierto Tengo una mine De estas No Voy a poner aquí Para subir Que apañado Vale Ahora la siguiente Esto va aquí Esto va aquí Y poco a poco Voy consiguiendo Lo que viene siendo La forma de zanahoria Que como sigo Va a ser un cucurucho No va a haber Mucha Nada épico La verdad Pero oye Va a ser una especie De No sé cómo decirlo Que se va a ir achatando O sea Como una manzana Pues igual de pocho Pero Como una granja dentro O sea Supuestamente Era en lo alto De un árbol Pero bueno También vale ¿No? También vale Esto más o menos En lo alto O sea De hecho La cúpula va a ser Supuestamente La parte de arriba O sea Bueno La parte más alta Va a coincidir Con la copa del árbol Ahí está Otros 10 Pues realmente Es rápido esto Y veas que todavía Alguna que era Eh Ah He tenido que darle Justamente A la que acabo de llegar ¿No? Que mala suerte la mía A dormir Solo puedes dormir Por la noche Woo Uff Ostras Vale Pues el tema De las azadas También es complicado Porque O eso O consigo ahorrar No sé cuánto De hierro Y ahora mismo Tengo 7 Y necesito como 5 bloques O algo así O sea Que no tiene Mucho sentido Oh 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 Venga Quereros A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no os queréis? Oye Tío ¿Sois hermanos Y no podéis ¿O qué? Me cago en todo Ahí está Han tenido un bebé O sea No me puedo creer ¿Cómo que no? Voy a aprovechar Para comerme Eh Me falta uno más ¿No? De 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 Verana Por favor Que alguien más Quiera Un momento Espérate Voy a coger Pues hacer Huerto Ole 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 Vamos a plantar Por aquí Uy Qué bonito Mi huerto Mi huerto Está haciendo Que los animales Se quieran mucho Ojo Uno En serio ¿Por qué siempre Tengo tan mala suerte? ¿Hay ninguno más Que se quiera parear? No 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 Vale Pues nada Me voy Tengo once más De color naranja Lo malo es lo que os digo Que si yo estoy en esta zona Es como que el otro mundo No No pasa el tiempo Es lo mismo que ocurre Cuando te vas al nether Entonces Pues es como que Aunque vuelva No va a haber avanzado El tiempo para las ovejas Es así Minecraft funciona así Vale Me pone nervioso un poco Todo esto que se ve por encima Las rietas que se ven por encima O sea Entre la lana Justamente Las texturas de la lana Son un poco raras Pero bueno Lo que hay Ok Esto va por aquí Eh Damelo Oh que buena Vale Esto Esto Vale O sea Esto va a ir Bueno Quizá no es que esto se vea Si las texturas son un poco raras Esto va a ir bien Porque Lo que va a hacer Es que Justamente Vamos a quitar esto Fuera Vale Lo que va a hacer Es que ahora mismo Voy a crecer solamente Para arriba Creo yo O sea A lo mejor Esto ya es demasiado ancho Porque tiene que subir Como muy Como muy perfilada Sabéis Es decir Así ahora mismo Parece casi una piña Más que otra cosa De hecho no sé Ni que Ni por qué Estoy haciendo esto Si es que No debería De parecerse Bueno Yo lo voy a hacer Como pueda O sea Ya no como quiera No Como pueda Y luego ya Que cada uno Ole Para mí Sería una victoria moral Ya sabéis que Yo las victorias morales Las valoro muchísimo Oye ¿Por qué no crece nadie? Se acaba de hacer mayor ¿No? No Vale Madre mía Van a acabar estos Como No sé Todos ahí Entre unos y otros Todos emparentados Mira 64 más Que tengo aquí De hierro Perdón De El trigo Si no Yo para comerme Ahí el hierro Amos discos Vale Esto va por aquí Tendría que dejarle A la A la Maid Esta Unas tijeras Toma Ya está Eh mira Por cierto ¿No deje aquí Nada de hierro? Claro que sí Sabía yo Bueno Así sigue siendo 13 Necesitaría como 50 o 30 O una cosa así Para Completarlo todo Sigo pensando En que Debería de crecer alguna O de gira Pero no crece nadie Ay Qué mala suerte la mía De todas formas Tengo filete Esto de aquí enfrente ¿Qué es? Un enderman Vamos a mirarle Solamente a los pies Qué buena No me ha dado nada ¿Por qué no? Qué rabia O sea Una vez que podía conseguir Una ender pearl Vale Cogemos filetillo Oye Es que al final Queda bien Parece una cereza Y está torcida Pero la naturaleza No es perfecta O sea que sí Queda perfectamente No perfecta Vamos Vamos Oye 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 ¿Por qué narices? No te mueves Venga No sabes qué ponerte Ve 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 sin pelo Venga Anda Para allá Para allá Ovejita En serio Venga Oye tío Esto no es normal Si aquí hay dos ovejas Ahí está ¿Nadie más? No Bueno pues ya han tenido Una ovejita La tomamos por saco Ya tenemos aquí Una de en cuanto Crezcan estas Tendré todo hecho Como tengo un super ejercito De De ovejas Será justamente el momento En el que ya haya terminado todo Y no quiera más ovejas Y de repente Desaparecerán un día Cuando vuelvan a necesitarlas Así son Crecen Y De noche a la mañana Se han independizado Qué grandes las ovejas Vale Esto va por aquí Esto va por aquí Soy probablemente El peor constructor De la historia De Minecraft La historia Minecraftiana No es Minecraftiana Yo lo ves A ver Esto por aquí Por cierto Ya he acabado El Beyond the Souls Que ya está prácticamente Subiendo hoy El penúltimo episodio Y es Una maldita maravilla De juego La verdad O sea bestial Si cualquiera Si cualquiera se va a comprar El juego Y lo podéis jugar Me haría que lo jugaráis Con las voces en inglés Porque son las de los personajes Originales Pero bueno Tampoco pasa nada Pero una pasada La verdad O sea Super contento De haber terminado el juego Que me haya encantado Ha habido cosas Que no me han gustado Pero bueno Hay otros Que sí que Sí que lo han hecho Y sobre todo Es que había momentos En los que voles Y te ponía La piel de gallina En el juego Era bestial La sensación Que se tenía En ese juego Tengo el corazón Los músculos Los cerebros ¿Por qué puedo poner ¿Por qué narices Puedo hacer esto tío? ¿Cómo voy a poder poner Un cerebro A una caña tío? Un cerebro A una caña Oh Se quieren Se quieren Vale Pues ya está Otra ovejita más Venga Que entra El esquilador Venga ¿Tú que tienes Pelo? Pues ahora No va por saco De hecho Cuando empiece El siguiente episodio Antes de terminar Voy a dejar esto Aquí como quieto Para que Crezcan Y todo el mundo Pues crezca El huerto Es decir Quedarme aquí sin jugar Pero para que La vida siga Su curso Y por lo tanto Podamos ver Como crecen Los animales Etcétera No sé por qué Sigo teniendo esto Porque ya no hay aldeanos Que rellenen Este espacio Por cierto ¿Y viernes? ¿Seguirá vivo? Tengo miedo La verdad Está ahí enfrente Viernes ¿Saltaríais? Yo sí No puede ser Uf chaval Vale Casi me la pego No me volváis a dejar No me volváis a dejar Hacer eso Oh que bien No, no, no Uf Uf Vale a ver Me voy a bajar Voy a bajar Porque Me conozco O sea Lo mejor es que ya llega un momento En el que me voy conociendo Y ahora no Está bien Pero llega un momento En el que me voy conociendo Y sé Que la puedo liar Mucho Así que Antes de meter la pata Y liarla Que soy muy propenso a ello Pues Voy a subir por aquí Vale ¿Y por qué narices no puedo? Madre mía Vaya Cosa más cutra Que estoy haciendo aquí ahora mismo Pero Está vivo Friday ¿Estás vivo? Friday Uf Bueno chicos Pues sabiendo que Friday Está vivo Me voy mucho más Tranquilo Espero que os haya gustado Este episodio Uy que cerca Que ojos más verdes Tienen Lo dicho chicos Espero que os haya gustado Este episodio Mira Friday Quiere subir A cámara también Un poco aquí Lo dicho Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En la próxima Por cierto seguramente Este fin de semana El streaming Uh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedo quieto Lo que no sé Es aún de qué Si era de esta serie O de otra cosa Así que bueno Estad atentos Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y atentos al Twitter Y a Facebook Adiós Estad adiós Gracias por ver el video.